¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy me dieron ganas de reaccionar a memes y shitposts, lo mismo de siempre, ya lo saben. Mientras a ustedes les siga gustando este tipo de contenido, yo lo voy a seguir trayendo. Así que, si me dejas un buen like, eso me quiere decir que te gustan los hombres. Nah, mentira, pero eso me quiere decir que te gustan los videos. Así que, pues nada, déjame un like para que, pues nomás déjalo, ¿por qué no? Y pues ya, sin nada más que decir, empecemos. Canciones que te harán entrar en modo diablo. ¡El rap de ese tirín! ¡Ese tirín! ¡Vamos, tirín! ¡Qué mierda! Lo peor es que ni siquiera sé si es una niña o un niño, no sé. No sé qué me suena la voz, no puede ser. ¡Ay, Dios! A ese niño le pegan en su casa. Yo queriendo hacer adorable, pero miren, mi avatar se le va a la mierda a los ojos. Me pongo los lentes y se le van a la mierda a los ojos. Mira, parpadea bien, concha. Mira, ¿puedo guiñar? Pura mierda, puedo guiñar. Mujeres, los hombres antes eran más románticos. Los hombres antes. La misma arma con la que maté a mi primera esposa. ¡Wee! ¡Qué pedo, no! Me van a afunar. ¿Sale furbito o medo? Ah, no había visto. ¿Ves a tu amigo pararse a exponer el proyecto en el que no lo metiste en tu equipo? ¡Uh! ¡Esto se sentía re feo! ¡Esto se sentía re feo cuando me lo hicían! Una vez un güey no me metió a su equipo y por su culpa reprobé. Nada, mentira. No, no es que no haya hecho nada, pero... Pero... Pero, o sea... Sí. Lo doxé. ¿Qué onda con el gusano? ¿De dónde salió esa imagen del gusano fumando? ¿Quién fue la persona que hizo este gusano fumándose un porro con ojos de... Enojado, no sé. Esa imagen última. Cuando vi un mural de Among Us en la calle. WTF, ni se tomaba el tiempo para... Para escribirla bien. ¿Esa lo dice de verdad? Sí, es mame. ¡No! El tipo está cag... ¡Uh! Le estaba re doliendo el vato. Le estaba sufriendo, ¿eh? Imagina creer que él no... Imagina creer que al... ¡Ay, puta madre! No se salgan de la escuela. Imagina creer que al no comer adelgazas. Nadie. Abejas cuando ven un avispón en su panal. ¿En serio? ¿En serio se tienen odio? ¿En plan las abejas? ¿Con los avispones? No sabía. Pensé que eran panas. El men que acompañó a su novia en la casa. Creo que ese video ya lo he visto. Pero siempre me da gracia. Al menos me está lloviendo. No sé cuántas veces voy a ver ese meme. Pero me da gracia, güey. ¿Por qué es tan random? ¿Por qué acuchillaba al niño? ¿Qué le pasa? Llegaba de pronto y lo acuchillaba. Doxéame esta. No puede ser. Voy a esponja evitando el doxé. Security Breach. A ver. ¡Eh! Yo aparte me acuerdo que cuando vi este episodio de Gravity Falls. Me dije, esta es basadísima en FNAF. O algo así, ¿no? Y me encantó. No sé por qué no he sacado otra temporada. Bueno, porque ya se fue a la mierda, ¿no? El tema terminó, ¿no? Pero, no sé. Yo quería que Deeper seculeara a Wendy o algo así. Y es cosas que la gente sorda está harta de escuchar. No puede ser. ¿Te imaginas que existe un video así? A ver. Cosas que a un sordo gusta escuchar. No, no hay un video así. Sería muy, joder. Sería muy cabrón que existiera un video llamado Cosas que a un sordo no le gusta escuchar. ¿En qué idioma piensan los sordos? Venga, su. Say it again, king. Hola. Soy Homero chino. Soy Homero, pero Homero chino. Soy Homero. Hola, mierda. La edición. ¿Qué le pasa? Dead Dox. Efectivamente, Dead Dox. Cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? Se ponían a comparar a Dead con todo... Toda cosa que ven. El tronco al nivel 15. ¿Cuál? ¿El de arriba o el otro? Yo luchándome contra un bisexual que quiere robarse mi bici. ¿Qué? Ah, no mames. No había entendido. Qué pendejada, eh. No, pues. ¿Te imaginas que la gente se piense que los nombres sean lo que es? O sea, bisexual, con las bicicletas, autosexual, con los carros, no sé, un auto. Imagínate culear tu árbol. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Güey, pides dulces en Latinoamérica. A ver. Probablemente te dé un... Un plátano, yo crees. ¿Cómo se dice, niños? ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! ¡Hey! ¡Hey, un segundo! ¿Son niños con disfraces? Se robaba los dulces. ¿Qué pedo? Siempre me interesó esta serie, pero nunca la vi. La del... Un show más, ¿no? Me acuerdo que miraba yo creepypastas de esta serie. Que decían que, uh, que a las seis de la mañana aparecía Mordecai asesinando al pinche mapache ese güey. El café. Y no sé qué. Una mamá así. Ese güey. ¡Ah, la verga! ¿Cómo? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Argentina! 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 ¿Qué le pasa? Está bien, Argentina, chido. Ojalá nunca ir a Argentina, no puede ser. Te imaginas que ir a Argentina y me llegué a un vato así. Yo nunca vuelvo a ir a Argentina. ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Le valía a ver! ¿Qué hijo de puta madre le darías a una persona con baja autoestima y que se burlan de ella? Tú, pues en medio de clase, tú en medio, con el profesor, ¿eh? El profesor que está explicando. Y tú en medio de clase haces... ¡Cago en todo! El chaval, te levantas y te da la voz. Y te dice, ¿qué te pasa? El profesor, ¿qué le pasa ahí? Y tú, no, 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 que qué le pasa a él. Que esté harto. ¿Sabes? El profesor, a ver qué pasa. No, es que no le estoy haciendo nada. Y el chaval dice, bueno, luego te voy a ir. Y te vuelves a levantar y te dice, ¿qué te pasa? ¿Me lo vas a decir? El profesor, pero de verdad, ¿qué te pasa? Todo esto en medio de la clase. Y montas un pollo al tío, que venga. ¿Qué te pasa? Que no, buh, parte de... ¡Re agresivo el Vegetta! ¿Qué le pasa? No, amigo, qué triste. Imagínate pasar toda tu vida sin pareja o algo. Bueno, no. No, amigo, esto no. Se pasan de verga, güey. Oh, a mí me acuerdo que a mí me gustaba la de Tarzán. Ah, cabrón, espérense si es cierto. ¿Cómo mierda se está deslizando? No, se agarra con los pies acá, que se está agarrando con los pies. Imagínate qué fuerza debe de tener Tarzán en las patas para agarrarse y deslizarle y cargando una persona, güey. Cargando una persona de pana con los pies. Pero sí, parece que lo apretaba con las nalgas, ¿eh? ¿Por qué se enojaba por eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se enojaba por eso? Se sacó de onda el gato, güey. ¿Qué onda? Oh, ¿por qué le aventaba el... ¿Por qué le aventaba el ventilador de pronto? ¿Por qué le pegaba? Güey, quiero pegarle a ese güey. O sea, quiero descargarle la aplicación solamente para pegarle. ¿Sabes qué? Me da igual, lo voy a descargar. Me chupo un huevo, lo voy a descargar ahorita mismo. Perfecto. Ya está. No, cállate. No, no me... ¡Iba a tres FPS! ¡Va demasiado mal! Es como una beta esto. Está horrible. Listo, ya está. Un sueño cumplido. A la mierda que le den el juego. Cuando sin querer en el banco le dan a los niños huérfanos. ¡No! ¿Qué pido? Papá puré, papá puré. Si sonrías, mataste a alguien en tu vida pasada. ¿A dónde tan...? ¡Qué bonitos ojos tiene! Le voy a tomar foto a... Bueno, tío, dentro de... Me cago en todo lo cagable, tío. ¿En serio? No me lo creo, tío. O sea, me tiro 10 episodios construyendo algo. ¡No! ¿Por qué le queda tan bien? ¿Qué pedo? Bueno, está el sueño. Yo... Mi nombre es... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No, güey! ¡Qué culero! ¡Pinche gato culiado! Por eso, a veces me dan ganas de tener gatos. Pero miro esta madre y... No sé, güey. Me da cosa, güey. Que voy a estar en mi techo culiando. Es un pájaro o algo así. Agarre. Pero no sé, como veí vuestra. No, no. Todo es estúpido.